Bueno, pues vamos a entregar otros dos reconocimientos. Bueno, y este reconocimiento es una medalla cronista deportivo que lleva el nombre también de un grande, Jorge Blanco Martínez, que también han escuchado algo de su historia, y la recibirá, le pedimos de nuevo que pase aquí al frente, Mario Antonio Peniche Gorosica. Merecido reconocimiento a Mario Peniche, eres doble ganador. Mario Peniche es licenciado en Ciencias de la Comunicación, periodista de programas deportivos, cronista de Televisión de los Leones de Yucatán a través de Canal 13, Tele-Yucatán, Cipse Deportes, por Sky Sports, desde la temporada 1989 de la Liga Mexicana de Béisbol. Cronista de radio de Los Venados. ¿Alguna vez también participamos en un programa de fútbol? No sé qué hacía ahí, pero ahí estaba con Mario. Solo el nombre de los jugadores. Gracias, Mario. Muchas felicidades. La foto del recuerdo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.